Hola, el video de hoy va a ser un Q&A, o sea, preguntas y respuestas Quise hacer este video porque muchas veces me preguntan cosas en Instagram y tal vez a alguien más le puede interesar porque lo preguntan por interno entonces si es que algo más le interesa, quiero responder estas cosas como más público Puse una historia y ahí puse para que me preguntaran lo que quisieran de maquillaje, estudios, cualquier cosa Así que eso es lo que voy a hacer en este video, espero que les guste Díganme si les gusta esta temática como de responder preguntas porque puedo hacer una segunda parte ya que esta historia la subí hace como una hora y media y han llegado varias respuestas ya, nunca pensé que me iban a preguntar tantas cosas pero puedo hacer una segunda parte con las que lleguen más rato No olviden darle like a este video si es que les gusta y si es que quieren una segunda parte Tampoco olviden suscribirse para no perderse mis próximos videos y partamos Ahí puse mejor la cámara porque como que me veía muy chica Ya, vamos a partir La primera pregunta que veo aquí es ¿Dónde estudiaste y cuánto dura la carrera? Supongo que se refieren a maquillaje porque yo igual estudié otra cosa que también les puedo contar Estudié para hacer maquilladora profesional en dos lugares En Santiago, en la Academia Make Art Studio Estuve en un curso de un mes pero tienen cursos anuales de 6 meses dependiendo de lo que te quieras especializar también Y acá en Viña estudié en Masbella Hice un curso de 6 meses que es el más largo que tienen Es súper completo, tienen todo lo que es maquillaje social, maquillaje fantasía Hacen una foto al terminal donde te queda como tu trabajo final y puedes demostrar como todo lo que has aprendido No sé, me encantan lugares súper cómodos en Viña Así que era cómodo para mí porque yo soy de Viña Cuando hice el curso en Santiago tenía que viajar Lo que obviamente es más complicado Pero en Masbella en verdad los profesores son súper buenos Es súper personalizado, en verdad yo lo recomiendo 100% Y me encanta Así que voy a dejar el link de Estudio Masbella aquí Y aquí voy a dejar el de... O por ahí, no sé Voy a dejar el de Make Art Studio para que vayan a ver Hay muchas academias buenas Pero si tienen preguntas de las que recomiendo Esas dos serían las que yo conozco de verdad Ha ido y sé que es un buen lugar de trabajo Con buenos profesores y que te enseñan de verdad cosas de calidad ¿Cuál marca de iluminador y sombras recomiendas? Ya, definitivamente Colourpop A pesar de que es más difícil encontrarlo acá en Chile En las tiendas de Instagram, como siempre digo Venden muchos productos Colourpop Incluso ahora tengo en los ojos la paleta de Zodiac De Colourpop con Kathleen Lights Y tengo el Super Shock Cheek en On The Cusp Que es el iluminador que tengo que es súper intenso Y estos productos así, los compré hace poquito Y han sido uno de mis favoritos Yo creo que van a ser favoritos del mes de enero Y sí o sí van a estar esos productos Otros iluminadores que recomiendo MAC, los iluminadores MAC son muy lindos, muy intensos Y lo rico es que son intensos, metálicos, pero no tienen glitter Entonces no se ve tu piel como tan... Con tanta textura Obviamente se ve con un poco porque el iluminador hace eso Como resalta toda la piel Entonces es como obvio que lo va a hacer Pero no es tanto Y también me gustan los iluminadores NARS Sombras también me gustan... Las NYX son buenísimas Y eso yo creo que eso recomendaría por ahora Si pudieras dedicarte 100% al maquillaje y dejar los estudios ¿Lo harías? Bueno, como les comentaba Yo también estudio en la Universidad de Pedagogía en Inglés Voy a entrar a mi cuarto año ahora Que es el último año completo y después me quedaría un semestre Y sinceramente no sé, no sé qué voy a hacer en el futuro La carrera no me tiene tan enamorada como el maquillaje Pero creo que voy a estudiar otra cosa después Pienso tal vez en un futuro irme a alguna parte a hacer otro curso de maquillaje Pero no sé si solo me quedaría con el maquillaje Me encantaría, me encanta trabajar en eso Me encanta tener mis redes sociales llenas de maquillaje Y todo sobre maquillaje Y probar cosas Y en verdad me apasiona Pero igual siento que es difícil Hay que moverse mucho Y no sé si en 50 años me veo maquillando Porque igual hay que tener en cuenta las tendencias Estar muy actualizado Y es harta la competencia ¿Qué te motivó para comenzar tu canal de YouTube? Me motivó mi pasión por el maquillaje Por probar tantas cosas Y aparte yo siempre he amado YouTube Y siempre veo los videos Entonces pasaba viendo videos todo el día Y siempre decía como hoy que entretenido Y la persona que más me animó a hacer el canal Fue mi pololo Francisco Que lo han visto en un video aquí antes Él fue el que me dijo como atrévete No pierdes nada Sabes mucho Y yo sé que lo partí antes de estudiar Entonces igual obviamente ahora sé mucho más De lo que sabía antes Pero estoy muy feliz de haberme atrevido Me encanta Lo paso súper bien Y me encanta también ver las respuestas De todos los seguidores Es decir los que me dicen que les gusta O que les ha servido algún tip Que han recreado algún look que he hecho En verdad me encanta Así que yo creo que me motivó eso También mis amigas me dijeron siempre Como por qué no haces un vlog O subes tips y cosas así Porque pruebas tanto maquillaje Si mis amigas tenían una duda de maquillaje O de cuidado de la piel Siempre iban a mí a preguntarme Entonces me decían ¿Por qué no haces esto? Mucha gente te seguiría Te iría muy bien Blah, blah, blah Explicas muy bien también Porque como tengo lo de pedagogía También me entretiene a explicar Cómo hago las cosas Y cómo son las técnicas Así que no sé Yo creo que me inspiró eso La pasión por el maquillaje principalmente Y las personas como en mi vida Mis amigos y mi pololo Me ayudaron mucho también a atreverme ¿Tu rutina de skin care? Creo que quiero hacer un video aparte Porque es como muy largo decirlo acá Yo creo que ya llevamos mucho Y me quedan todavía muchas preguntas Pero siempre tengo mi rutina de skin care De mañana y noche Y no me la salto nunca Puedo estar muy carreteada Puedo tener muchos sueños Pero nunca no me lavo la cara Siempre me saco el maquillaje en la noche Y me aplico algo hidratante También incorporo hartas mascarillas de hidratante Y otras que limpian poros Son mis favoritas Aquí me están preguntando Si voy a hacer un room tour Y sí, tengo que terminar mi serie Como de colección de maquillaje La he dejado un poco botada últimamente Pero tengo que volver a hacer Creo que esta vez me toca Hacer paletas de sombras Que también me lo han pedido bastante Y cuando ya termine todas las categorías De productos de maquillaje Voy a hacer un room tour Como un tour de todo Como es mi pieza Donde guardo mi maquillaje Donde me maquillo todos los días Etcétera, etcétera ¿Cómo te mantienes fit? Bueno, yo no soy para nada fit Últimamente solamente estaba haciendo ejercicio Así que si quieren saber más de eso Puedo hacer un video Pero no soy experta para nada Pero me mantengo fit solo porque No me gusta, no me gusta hacer deporte Para nada Pero lo que hago es Como entrenamiento Todo esto es como, no sé Hacer abdominales Sentadillas Flexiones Un poquito de cardio Muy poco Porque en verdad soy pésima Tengo muy poca resistencia Pero ahora me están entrenando Unas amigas Una que es Profesora de Educación Física Y otra que es nutricionista Entonces puedo complementar Todo lo que es Alimentación con el deporte Sinceramente Solo me preocupo Hacer deporte Para sentirme bien conmigo misma Y sentirme tranquila con mi cuerpo Porque me encanta comer Cosas ricas y dulces Y si no hago deporte No me siento bien conmigo misma Me siento demasiado culpable Y bueno Ese es otro tema Si quieren saber más de Como salud mental Y sentirse tranquila con uno misma Con las decisiones que toma Y todo eso También puedo hacer otro video Por favor comenten los que quieren Y los que no Porque ya he dicho Muchos videos que puedo hacer Pero eso Me estoy entrenando Con unas amigas Y lo hago tres veces a la semana Casi siempre son dos Pero intento que sean tres Pero no me restrinjo Las comidas para nada Solo me preocupo de No andar picoteando Como comer solo A la hora que se dé Donde compras tu ropa Principalmente Es como Ripley o París Porque son como las marcas Más grandes O las tiendas más grandes Como de retail También en Sibila Que es la marca de Farabella Zara Atayemi Y Fair 21 Me encanta Eso es como ropa Igual estoy intentando poner más Mis outfits del día En mi Instagram Así que si les interesa Pueden ir a ver eso Está en historias destacadas Y la última que voy a responder es ¿Cuál es el mejor corrector Para ojeras muy oscuras? No he probado tantos correctores Y quiero comprarme muchos En mi próximo viaje a Estados Unidos El que puedo recomendar De más alta cobertura Que he probado Serían estos Que es el MAC Prolongwear Concealer Este es muy oscuro para mí Por eso creo que lo voy a regalar O vender o algo así Porque luego pago una vez nomás Pero tiene muy buena cobertura Lo encuentran obviamente en MAC Y este es el Colourpop No Filter Concealer Que también es buenísimo Ha sido uno de mis favoritos del año Es un poquito seco Pero si te pones una buena crema De contorno de ojos Pasa piola Súper bien Tiene muy buena cobertura Y hay muchos tonos Lo único malo Es que como no hay tienda física No te lo puedes probar bien El color que eres Yo cuando los compré Compré como tres colores Y este al final fue el que me quedó bien Aunque ahora es muy claro para mí creo Pero estos son los que yo podría recomendar También el LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer También es súper bueno Lo pueden encontrar en The Republic of Beauty Estas serían todas las preguntas Que me han llegado Hasta ahora Si es que me llegan más Hago una segunda parte Obviamente si es que lo quieren ver Espero que haya sido interesante Aprender un poco más de mí Y comenten abajo Cuáles quieren ver Cuáles videos quieren ver Si quieren ver De ejercicios De cuidados de la piel De salud mental Etcétera Ah también Room tour Y todo eso Así que espero que estén muy bien Gracias por ver este video No olviden darle like Comentar como les dije Y suscribirse Para no perderse En mis próximos videos Y espero que estén Muy 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 bien Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!